El presidente de Colombia, Iván Duque, junto al presidente de Celsia, Ricardo Sierra, inauguraron oficialmente la granja solar de Celsia en el Espinal Tolima, en la que se invirtieron 35.000 millones y entregará energía limpia a las operaciones del Grupo Diana. La granja solar, que tiene una capacidad de generación de 9.4 megavatios, evitará la emisión de 194.000 toneladas de dióxido de carbono en los próximos 25 años. El proyecto cuenta con 35.000 paneles fotovoltaicos ubicados en 17 hectáreas. Durante la inauguración, Ricardo Sierra adelantó que la compañía cerrará el 2021 con parques solares construidos que dejarán al país con 650 nuevos megavatios de energía limpia. Todos los que en Colombia quieran venir a desarrollar estos proyectos de inversión se van a encontrar con algo fascinante, y es que tenemos el mejor marco normativo, regulatorio y fiscal de toda América Latina para la expansión de las energías renovables no convencionales. Y ese tiene que ser un sello de Colombia. Colombia es un país de energías limpias, de energías modernas, de energías que irriguen la red y que también nos permitan sembrar equidad. Porque así como ustedes ven, estos más de 37.000 paneles, también hemos podido llegar a regiones apartadas de Colombia, como es el caso de Crucito en Córdoba, o Taraira en el Baupés, o recientemente, como lo vimos cerca a Inírida, llevarles soluciones de paneles solares unifamiliares a esa Colombia no interconectada, para que pueda tener una mejor calidad de vida. Así que esta revolución está en marcha y la seguiremos acelerando.